Los temas en Irapuato, Gerardo Zavala Procel, candidato de la coalición PRI Verde Panal, dijo que los comentarios y las acciones del exlíder cenecista César Ponce no le preocupan. Esto después de que el exlíder campesino anunciara abiertamente su apoyo a su rival, el candidato panista Ricardo Ortiz. El predista agregó que la postura de este exdirigente campesino es de la competencia del partido. Al cuestionarlo, además de la demanda que presentará el PAN por las presuntas presiones que desde su campaña se realizaran hacia empresarios por parte de la delegada de Cedesol, Claudia Navarrete, para que hagan comidas a favor de Gerardo Zavala, pues de eso no quiso opinar. Escuchemos de lo que sí quiso opinar. Que le pregunten a la delegada. Lo único que le puedo decir yo es que van 16 días de campaña y cada día ha tenido una queja. Tiene 16 días quejándose a qué hora nos va a debatir, a qué hora va a sacar sus ideas del proyecto para Irapuato. Cada día se queja hoy por una cosa, mañana por otra, pasado por otra, los 15 días anteriores está queji, queji, queji. Si ese va a hacer su campaña, pues sostiene en ayuno de propuestas a la ciudadanía.